La República, el origen de los negocios. La cumbre empresarial que se lleva a cabo en Cartagena arrancó con pie derecho. Gobiernos y empresarios coincidieron en la necesidad de acabar con el proteccionismo con el fin de defender el libre comercio y acabar con las expropiaciones. Al menos 700 empresarios se dieron cita en el Hotel Hilton de La Heroica y enfatizaron en la necesidad de alianzas público-privadas para darle un nuevo impulso a la región. Walmart, Microsoft y McDonald's tomaron la iniciativa junto al Banco Interamericano de Desarrollo de firmar una alianza de nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes de las Américas y el Caribe. La República, el origen de los negocios.